¡Vamos! Parece que no le he tratado en la vida de ti crees como vos Andas, vale, no vale, desde que ya es tu padre Es que ya es inalcanzable, pero es que el último fue Y hoy estás aquí nombrado, no vale más que tus ansios A ver si yo me volví Andas, vale, no vale, pero es que me hicieras en mi amor Que te moviste en tus palabras, mi hijo y yo me volví Que dejé, que no me veas más Que me caí, que me decías Como que se me dejó Que a mí te quedes sin nada Porque hace más que Dios Que me dejó 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 Que me dejó